En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Hola Hola, dígame Buenos días Estoy interesado en el abrigo que vende Sí Quiero información Pues es lo que pone el anuncio y para verlo hay que ir a por suelo de abertón Es que no tengo... Dígame No tengo la noticia, solo tengo el teléfono ¿La tiene? No tengo la información, quisiera que me informaras sobre qué tipo de abrigo para podérmelo poner este invierno Es de mujer Es para mujer, correcto Sí, es de color avellana, cuello y vueltas Sí Sí, digo que ajá Digo cuello y vueltas en mangas de aflatán Sí, ¿no? De color beige El interior es el piel de borrego, que es muy bonito De la talla 52 está como nuevo Vale ¿Y cuánto tiene más o menos de largo? ¿De largo? Sí Pues como 10 centímetros por debajo de la rodilla Correcto ¿Está tratado bien? ¿Está usado? Sí, 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 sí ¿O ha sido un avión de abrigo? Sí, 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 sí Si lo ve, no le voy a decir que si lo ve en la tienda o lo ve en casa, pues es lo mismo O sea que no vería ninguna diferencia ¿Y este abrigo lo ha usado alguien en particular? ¿O este abrigo es de un regalo de alguien que se lo ha regalado usted? No, no, ella pensaba que el cuero le gustaba y el cuero no le gusta ¿Y este? No, no, este está como nuevo, la he utilizado mi mujer exclusivamente Y dígame otra vez qué material lleva Ajá O sea, es abrigo de cuero color avellana Y luego por dentro está revestido de piel con pelo Correcto Espere un momento que voy a decírselo a mi chica Perdón Sí ¿Cuánto quiere usted por este abrigo? Pues el precio es fijo y el precio es de 500 euros Es que está a mitad de precio ahora 500, 500 500, 500 Podemos hablar para negociar Porque a lo mejor yo a mi mujer se lo puedo regalar Pero 500 no tengo A no ser que haga una de las mías ¿Qué le parece? Pues piénséselo porque ya le digo que el precio es fijo Son... Está 50% 500, ¿no? Eso es Mide 1,79 Es del Bronx Ajá Pino Muy bien Pues nada, para verlo acercérense a, por ejemplo, la estación de Pozuelo Sí, yo ya le llamaría a usted Que iría con mi Mustang Porque por allí hay gente rara o no No, 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 gente rara o no Muy bien Que como me tenga que llevar la recortada Es que entonces es cuando ya flipo Espera un momento Karol A tu phrase, tu son Kiku Puku Brunei Adrigo en Pozuelo Podemos ir a verlo Cuando tú quieras Mira mi vida Yo te lo regalo Y si no tengo dinero Ahí está Ahí está Le llamaré, señor Vale, muy bien Gracias Ajá 500 Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola, señor Gustavo Sí, buenos días Hola, buenos días Vamos a ver Somos aquí del contador del agua Del municipal de agua De aquí, de la compañía La semana pasada estuvo el perito, ¿verdad? Viendo allí el de Lo del contador, ¿no? Pues no tengo ni idea Eso sabe, mi mujer Vale, bueno, se lo digo Porque vamos a ponérselo ya Posiblemente mañana o pasado Pero que Le digo el importe, ¿de acuerdo? Sí, pero eso ¿Cómo no hables con mi mujer? Es que el contador No, es que le hemos comentado Porque ella dice que el contador Que ya no le han dicho nada de cobrarlo Pero hay que cobrarlo, ¿eh? Hay que cobrar el contador Sí ¿Contador del agua? Sí Sí, bueno, pero eso es el servicio municipal de agua, ¿no? Correcto, bueno, pues ya está La semana pasada estuvieron echando un vistazo Parece ser que el contador ya no funcionaba Pero ha sido por deterioro de mal uso Que posiblemente le han dado a ustedes Y esto hay que cambiarlo Entonces ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos a ver De mal uso que le he dado yo al contador Pero, ¿qué pasa? Que yo me he liado martillazos para el contador Vamos a ver, señor Nosotros, no sé si usted se ha llevado El contador Ha hecho usted cualquier chanchullo O le ha dado a usted martillazos Como... Yo eso a mí ni me importa Ni quiero saberlo Bueno, entonces, ¿por qué dice usted que es el mal uso? Pues porque los contadores No se rompen así como así, señor A ustedes que tengo que pagar los contadores Bueno, eso ya bajaré yo a donde tenga que bajar O baja usted donde quiera O baja usted donde quiera Es que son ustedes siempre los mismos Y que resulta que se ha roto el contador ¿Pero qué? ¿A usted qué coj*** me viene a mí Y se diciendo que son siempre los mismos? Con los coj***es Sí, señor, sí, señor, los cojones. Usted trabaja en un sitio público y lo que tiene que hacer es tener educación. Y usted lo que tiene que hacer... Ey, usted déme el nombre que le voy a denunciar ahora mismo. Pues denúncieme y ya está. Con las denuncias y con los acojones. Pero ¿cómo que acojones? Usted lo que tiene que hacer es llamar a usted con respeto. Y usted lo que tiene que hacer... Bueno, pues usted pague el contador del agua si quiere agua. Yo no pago nada. Pues se la corto ahora mismo. Pero ¿qué cojones viene usted aquí llamándome la soberbia? Que usted es un funcionario público y usted me trata a mí con respeto. Ey, dígame usted ahora mismo cómo se llama, hombre. Señor Parrondo Sánchez. Que estoy harto de tanta gentuza. Me cago en n***a, oiga. Esto se me lo he escuchado acá y le pateo a los cojones. ¿Cómo? La gentuza será su padre. Me cago en la p***a madre que lo parió. Pero ¿qué usted me llama Mr. Gentuza, cabr***a? ¿Pero usted qué se ha pensado? Me viene a mí usted que es el maluño del contador. Vale, esta p***a mierda. ¡Oiga! Ya vale, tranquilo. ¿Sí? Sí, cuélgame el teléfono. Sí, señor, le cuelgo porque no sé si usted una mierda de educación. Le cuelgo. Me voy a ver la cara con usted, me voy a ver las caras. Pues sí, cuando se quiera. Pero ya está, y le voy a meter con el contador en la cabeza. Eso, mire, que no tengo tiempo a hablar. Le paso de todas maneras con el ayuntamiento. Y haga la reclamación. Gustavo. ¿Sí? Que es una broma de Isidro Montalvo, de la cadena vial. Pero qué c***a. ¿Cómo has caído, tío? Pues ¿cómo me voy a caer? Me cago en la p***a. ¿Cómo estás, Gustavo? Pues aquí cabreado. Gustavo, soy Isidro Montalvo, de cadena vial. Te atrévete. ¿Cómo estás? Pues aquí estoy, trabajando bien. Trabajando a la vieja. Bajando para pagar el contador. Bueno, Gustavo, que te lo monemos en estos días en un contador. Vale, vale. Venga, un abrazo muy grande a los dos. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí, dígame. Muy buenos días. Si quisiera hablar con el señor, don Israel. Sí, está hablando con usted, con Israel. Hola, muy buenos días, señor Israel. Mire, me voy a presentar. Soy el responsable de la cadena de hoteles. Vamos a ver, ustedes estuvieron en el hotel el día 15, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Es que nos han pasado unas imágenes que tenemos del control interior de seguridad, donde ustedes estaban en un jacuzzi y hemos tenido una avería y ha sido ocasionada porque se han encontrado unos bañadores. Y no sé si usted me podría decir algo de esto. No tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que usted me está diciendo. Sí, pues la idea es que el bañador... No tengo ni idea. Disculpen eso. Ni sé de lo que ocurre, ni lo que ha pasado, ni nada. Y estoy ahora mismo que no puedo atenderle. Así que si usted me llama a las 3 y media, a las 4, podríamos hablar más tranquilo. Sí, pero bueno, yo simplemente le estoy diciendo que le voy a entretener un minuto y medio como máximo para que me diga usted si me podría usted dar una explicación a esto. Entonces, yo le estoy diciendo que... Bueno, si usted no me puede llamar a las 4 de la tarde, pues yo no puedo hacer otra cosa. Sí, pero... Es que está interesado en llamar a mí y hablar conmigo. Correcto. Y yo le puedo llamar con usted. Estoy interesado, señor, porque usted... ¿Sí? Aparte de usted de maleducado y de cortarme el teléfono, ¿me podría escuchar, por favor? Es que no lo puedo escuchar yo ahora mismo porque estoy hablando. En cuanto yo termine, a ver si yo lo llamo a usted y hablamos tranquilamente. Entiéndame usted. No, yo es que a usted no le entiendo porque usted ha estropeado un jacuzzi durante un tiempo en un hotel por culpa de que usted se quitó el bañador delante de su señora. Estoy diciendo, pero ¿en qué se basa usted? ¿Usted me avisa a mí? Sí, eso está grabado en una cámara que como usted no me dé una solución, vamos a vernos en juicio. Vale, vale, vale. Porque es usted un impresentable. Bueno, después a mí no me diga usted un impresentable, ¿eh? Usted es un impresentable. Yo no lo admito, ¿eh? Hombre, usted me ha estropeado a mí un jacuzzi de un hotel, señor. No, no le estoy... no le estoy insultando, ¿eh? No, yo no le estoy insultando, simplemente le digo que usted ha ocasionado... Después hablamos. Señor, no me cuelgue. ¿Le llamo otra vez? Sí, dígame. El señor Israel. Sí, el señor Israel. Bien, le intento llamar, le intento que me cuelgue usted... No, le intento no, que es que le voy a decir una cosa. No te das co... no me voy a llamarme más, ¿vale? No me llames más. Discúlpeme un segundito porque... Le voy a decir una cosa, señor Israel. No, no, vale. No, don Israel no, me llames Israel. Bueno, pues le voy a llamar Israel y te voy a llamar de tú y te voy a decir solamente cuatro cosas antes de que me cueles el teléfono porque eres un cobarde. Bueno, pues yo me voy a llamar tu madre. Vale, pues yo te voy a decir una cosa. Y te vas al carajo y no me llames más. Escúchame un momento. Y voy a ir a por ti, ¿eh? Escúchame. Escúchame un momento, cobarde, no me cuelgues el teléfono. No, no te voy a escuchar. Yo te voy a escuchar a ti. Escúchame un momento. Y a ti ni a nadie. Si tienes lo que tienes que tener... Porque eres un mierda, tío. Pero, ¿por qué no nos vemos en Sevilla? A ver si nos vemos, hombre. Pero si es lo que te estoy llamando para citarte. Te voy a buscar y te voy a dar la vertigre. Escúchame, es que te voy a buscar yo. Venga. Escúchame un momentito, cobarde. Escúchame. ¿En dónde quedamos? Sinvergüenza. Escúchame. Dime dónde podemos quedar en Sevilla. Pero ahora mismo que te voy a meter dos puñetazos... No, no, no. Vamos ahí a la... Y precisamente te voy a partir la cara. Que me vas a partir tú a mí la cara. Te voy a partir la cara, sobrinado. No tienes lo que tienes que tener, Mavis. No tienes co... Que si tengo co... Mira, escúchame un momentito. Me has jodido un jacuzzi con la mierda de los bañadores que lo quitaste y... Tú me vas a comer toda la p*** entera. Escúchame un momentito, desgraciado. Escúchame. Yo no te partío nada. Pero escúchame un momentito. Sinvergüenza. Es un sinvergüenza. Pero escúchame, desgraciado. Escúchame. Yo te tengo que escuchar. Eres un cobarde. Cobarde, cobarde. Estoy tu p*** madre. Dime dónde estás que te voy a meter. Es un sinvergüenza. Dime dónde estás. Escúchame, Tito. Si vemos que no me lo coge ahora, lo que hacemos ya es que tú le llames y le dices... Oye, coge el teléfono que es una broma. Se escapa de ahí para allá, eh. ¿Qué tal? Le he dicho que nada, que cogiera el teléfono, que era una broma y no se lo creía. Vamos a llamarle a ver. Es un hombre, una broma. Sí, dígame. Señor Israel. Le estoy esperando, le estoy esperando, pero aquí en medio. En medio de que... ¿Cómo estás, Israel? Estabas a punto de llegar al hotel, ¿no? Escúchame. Estaba a punto de llegar al hotel. Que soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial, que de parte de tu mujer te estamos gastando esta broma simpática, eh. Un abrazo, un abrazo muy grande y que sepas que tu mujer ha tenido este detalle especial, que no creo que lo olvides en mucho tiempo. Venga, gracias. Un besote muy grande a los dos. Venga, un besito. Venga, un besote grande a los dos. Gracias, Javi. Chao. Gracias. Gracias.